Contenta de comenzar las inscripciones, ya comenzó la semana pasada las inscripciones para el taller de arte. Este es taller para niños y adolescentes. Bueno, año tras año vemos que se realiza la muestra de fin de año, que es un grupo numeroso de niños y también de adolescentes el que se acerca. Muchos de ellos continúan y otros ya se animan y vienen por primera vez. En esta particularmente la pregunta es si se abren cupos nuevos, si hay cupos limitados, ¿hasta cuándo van a estar abiertas estas inscripciones? Sí, sí, muchos chicos ya siguen, vienen de hace varios años porque van sumando técnicas. Y sí, obviamente, hay cupos para todos los que quieren comenzar de cero. El cupo después limitado, una vez que se arma el grupo se cierra, porque los grupos del taller no pasan de 10 alumnos, bastante personalizada la clase. Pero hay varios horarios disponibles, hay distintos días que los chicos se pueden sumar. Y sí, está la inscripción abierta durante todo el mes de marzo. En marzo, si bien comenzamos las clases, sigue la inscripción abierta para aquel que nunca vino y se quiere sumar por primera vez. ¿Desde qué edad empiezan a venir? Desde los 6 años hasta... Tengo alumnos de 15, 16, adolescentes. ¿Dentro de las actividades que se desarrollan en el taller, podrías nombrar alguna? Sí, sí, por supuesto. El taller consiste en pintura, básicamente es pintura. Pintura de acrílico sobre madera. Hacemos, como vieron en la muestra seguramente, o van a ver en fotos de los chicos pintando, no solo cuadros, cuadros que ellos pintan en atriles, que se sientan unos verdaderos artistas. También pintan cajas, lo que consiguen de madera, posa fuente. Pintura sobre madera donde ellos pueden experimentar distintas técnicas. Acrílico directo y también decoupage, esténcil. Si a alguno no le gusta mucho, no se siente identificado con la pintura de madera, también hacemos lápiz. En algunas clases, o para romper un poco el ritmo, incorporamos el dibujo a lápiz, donde les enseño proporción, sombreado, pero la base del taller es la pintura. Bueno, y lo que más le gusta, tanto a los niños como también a los adolescentes, es esa posibilidad de poder llevarse lo que realizan a sus domicilios. Sí, sí, eso se llevan todo. Les cuento que el taller cubre con todos los materiales, ellos solamente vienen con sus pincelitos, todas las pinturas están acá, no tienen que traer nada. Y sí, todo lo que hacen se los llevan, son personalizados, hacen un cuadro para su pieza, hacen un cuadro para el comedor de la casa o para regalar a la tía, o la cajita para la maestra. Todo está pensado para alguien especial y eso es lo lindo, donde ellos saben qué destino tiene lo que hacen. Bueno, entonces, ¿están abiertas las inscripciones? La idea es que se sumen y que se animen nuevos niños este año, que continúen los que ya estaban viniendo. ¿Hay tope de edad? No, no, tope de edad no, hasta quinto. Tengo alumnos hasta quinto año, adolescentes, hasta la secundaria, y a partir de seis años, sí, todos aquellos que les gusta la pintura, que les gusta el arte, el arte, que se sientan identificados con esta manifestación artística que es tan linda, donde ellos pueden crear, disfrutar. Lo importante es que vengan acá y disfruten, y amplíen su campo creativo, que a muchos chicos les gusta todo esto, y es una vez a la semana, dos horas, una vez a la semana, donde ellos esas dos horas pueden comenzar y prácticamente terminar su obra o su trabajo. Y bueno, bienvenidos a todos aquellos niños, adolescentes, que les gusta el arte y les gusta la pintura. Para quienes se quieran inscribir, tienen que acercarse aquí a la sede social de AMSAFE. Sí, acercarse a la sede o llamar a mi número, 154-35781. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, muy amables.